Hola, buenos días Oigan, disculpen las fachas Es muy tempranito y vine a cabina Krasny Me van a cambiar mis uñitas Y también me van a hacer mi retoca de pestañas La neta no sé otra vez qué diseño me voy a hacer en las uñas Siempre vengo en cero y rápido tengo que entrar a Pinterest a buscar algo Llegué demasiado temprano y todavía ni siquiera me he abierto el spa No hay nadie, entonces me voy a esperar un ratito aquí en el coche Y para los que no conocían cabina Krasny, que lo dudo Esta es cabina Krasny De este lado más en las uñitas Y arriba tienen cabinas en donde hacen masajes Y también arriba está la cabina de las pestañitas Ya terminaron con mis uñitas, vean qué lindas Las amé demasiado, tenía ganas de un colorcito así como naranja vivo Y ahorita nos van a hacer aquí las pestañitas Y miren, mi amiga me consintió con un cafecito helado Ya salí de mis pestañitas, así quedaron mis uñitas y mis pestañitas Vean qué hermosas, como siempre un 10 de 10 Ahorita voy a ir a la casa a comer y también a hacer algunas cositas Y de ahí me van a acompañar a hacer unos mandaditos que tengo muy muy sencillitos Así que vamos Llegué a la casa y me encontré con paquetito Entonces lo vamos a abrir juntos, va No tengo idea de qué viene porque luego trae aquí como el nombre de la marca o algo así Pero ahora no Y estoy esperando varios paquetitos entonces No tengo idea de cuál sea Ok, vean esto, vean esto Estoy súper feliz Este era uno de los paquetes que más esperaba con ansias Porque en verdad amo lo que viene aquí adentro Vamos a abrir, vamos a hacer un unboxing ¡No, qué bellos! Están súper bonitos ¡No! ¡Ay, lo saco de mancha del labial! ¡Qué bonitos! 10 de 10 ¡Wow! Amigas, vean qué lindos Me los mandó una marca de tenis de Instagram Les voy a dejar aquí su Instagram Mis vecinos Este, les voy a dejar la página de Instagram Donde venden estos tenis aquí Tienen chulada de tenis Los tenis que ustedes quieran están allá Oigan, mil gracias En verdad me encantaron ¡Wow! Están súper bonitos De excelente calidad ¡Ay, es que fíralos! ¡Qué padres! ¡Están hermosos! Dios, el calor que está haciendo Ahorita Ya me los quiero poner, amigos ¡Qué felicidad! Ya en un ratito más Nos vamos a volver a ir a la calle Quiero ir a comprar unas cosas de manualidades Otras, o sea Vamos a ir a otra tienda Que se llama Miguelito Fantasías Miguel Fantasías Miguel ¡Gracias! 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 Espero que se escuche bien con este lente Yo creo que si no tendría que modificar el sonido Pero si ya estamos en camino a la tienda que les digo Vamos a ir a comprar algunos materiales para manualidades y todo eso Y pues ahí les voy a mostrar algunas cositas que he comprado Y que luego me preguntan por ahí que a dónde las compré y así ¡Auch! Esta es la tienda, se llama Fantasías San Miguel ¡Ah, no! ¡Fantasías Miguel! No, yo me compré una de estas letras en Parisina Y estaban a $20 pesos Y aquí están a $12.85 Y también venden demasiadas cositas para hacer pulseras y todo eso Creo que hay más aquí que en Parisina Cuando muestro mi kit de Shakiras y cositas para hacer pulseras Me preguntan en dónde compro los estuches Y algunos de los que tengo los he comprado aquí La verdad es que salen muy buenos, tienen espacios Normalmente tienen bastantes tamaños Ahorita veo que están agotados los grandes, los que yo tengo Pero están estos que son chiquititos Y están a $81 pesos Aquí hay uno aún más chiquitito Y este está en $55 Ya estoy en la casa, me bañé Y estoy viendo que me puse mi playera al revés O sea, este estampado va para atrás El resto del día quiero ver películas, acostarme Ponerme una mascarilla y descansar Estoy viendo que me salió aquí un brotecito, un granito Eso me pasa siempre que me baja cuando estoy en mis días Siempre que estoy en mis días me sale un granito ya sea aquí o en la frente Aún tengo por aquí esta mesita que les dije que voy a cambiar más adelante Por el momento me está sirviendo, entonces la estoy ocupando aquí para mis mascarillas Y para mis productos de skincare Pero hoy quiero simplemente una mascarilla para toda mi carita Porque las de Foreo son estas Son súper súper pequeñitas, literal Creo que nunca les he hecho una rutina bien con Foreo O sea, mostrándoles Porque son súper mini Pero otro día con más calma Hoy me quiero poner una de estas Estas las amo, me dejan muy bien la carita Me la hidratan Y ahorita que estoy Estoy en esos días que les acabo de contar Neta necesito hidratación Así que me pondré esta Oigan, estoy consciente que usar mascarillas de un solo uso Es súper malo Ahora lo sé Realmente antes no era consciente Y me compré muchas Estoy tratando de usar todas las que ya tengo Porque obviamente sería aún más desperdicio Y aún más contaminación si las tirara Ya las tengo, las voy a usar hasta que se me acaben Y pues ya no voy a volver a comprar mascarillas de un solo uso Quiero hacerme mucho más consciente de todo lo que compro De todo lo que uso Y ser mucho más consciente con el medio ambiente Y no comprar cosas que no necesito Aunque les diré que tiene mucho que yo no compro cosas Aunque no me lo crean, tiene meses Meses que no compro nada de ropa Ya que por mi trabajo me envían ropa Me envían cosas Me envían zapatos Y pues sí, básicamente Yo no compro cosas Y a veces muchas personitas en redes sociales Asustan porque piensan que soy consumista Y que todo lo que muestro Lo compro yo Y no es así O sea, es mi trabajo literal Mostrarles las cosas O sea, es publicidad ¿Saben? Pero muchas personitas no lo saben Y piensan que yo soy súper consumista Y que yo me la paso comprando aquí Comprando allá Comprando todo Y no es así Al contrario, como les digo Tiene meses que no compro nada Antes sí que compraba mucha ropa Porque a mí la ropa me encanta Y eran lo que más gastaba Pero pues ahora la situación ha cambiado Pero aún así sí hay cosas Que puedo dejar de consumir Como las tapiocas En vasos de plástico Popotes Y muchas cosas más En eso sí que quiero poner Mi granito de arena Para no contaminar más Nuestro pobre planeta Que ya está full Estoy aquí en la ventana de mi cuarto Y les juro que hace un día súper bonito Como para ir a la playa O a la alberca O hacer una carnita asada O algo así Pero yo me siento tan mal Que lo único que quiero hacer ahorita Es acostarme No sé Esta vez me llegó los cólicos Tremendos Literal Hoy hace unas horas Acaba de llegar Entonces estoy de que Me voy a acostar amigas ¿Ok? Te quiero mucho Nos vemos mañana En el siguiente vlog Voy a tratar Voy a tratar de hacerlo diario A ver si puedo Te quiero mucho Bye Estamos a tres Estamos a tres No Gracias Gracias a todos Mesa Por ayudarme a cumplir este sueño Son lo mejor Lo mejor Se los juro Me Trying to Explorame Boat Music there y Lo mejor